Hola, mucho gusto, mi nombre es Luisa Hernández y les quiero compartir una receta que hemos encontrado mi familia y yo y que a lo largo del tiempo la hemos ido mejorando y dándole nuestro toque y ahora es 100% huasacapaneca. Es una receta elaborada de aderezo artesanal de Chiltepe, es una salsa picante que se puede acompañar con cualquier tipo de comida salada, ideal para aquellas personas que no les gusta mucho lo picante, ya que en nuestra cultura no estamos acostumbrados a consumir mucho lo picante, pero este aderezo es especial para que se pueda degustar con cualquier tipo de comida. La preparación de este aderezo comienza con desinfectar todos los productos que utilizaremos para ello, también con esterilizar los frascos en los que los hervimos. Empezamos con el ajo, la cebolla, el cilantro, el perejil, sal, vinagre, limón y otros ingredientes secretos que le dan el toque especial a este aderezo. Luego lo licuamos todo para tener la consistencia deseada y pasamos a enfrascarlos. Luego a refrigerarlo, el tiempo de vida de este producto es de aproximadamente de un mes a mes y medio, dependiendo de cómo lo conservemos, si afuera del refrigerador o dentro de él. Lo más recomendable es mantenerlo en refrigeración para que nos dure más tiempo y tenga el mismo sabor que desde el principio. Nuestro producto está hecho con mucho amor y todo está elaborado con nuestras propias manos, por lo que la mayoría de veces cada vez que llega a tus manos será fresco. Es muy rara la vez que se conserve con nosotros durante unos tres o cuatro días. Tenemos el gusto de tener envío a Chiquimulía, Tazisco y dentro del casco urbano de Guasacapán. También hemos tenido el honor de mandar pedidos a Oratorio Santa Rosa y a Cobán Altavera Paz y por qué no decirlo también a Estados Unidos bajo encargo. Así que si tú estás interesado en probar nuestro producto, puedes llamar a los números 59 50 83 43 o al 4138 97 71. Será un gusto para nosotros estar en cada comida en tu casa. Para nosotros es un gusto presentar nuestra marca como Mis Delicias. Puedes seguirnos en Facebook como Mis Delicias y agregarnos a WhatsApp. Pide tú, aderezo que no puede faltar en tus comidas. Música 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 Gracias por ver el video.